Así es el restaurante más lujoso de San Pedro. Este restaurante se llama Animal y está en la segunda planta de Cuerno Calzada. ¡Acompáñanos! Aquí estamos en el lobby de Cuerno y aquí a la derecha está el elevador para entrar a Animal. Gracias. Cabe recalcar que para subir al Animal te suben en un elevador que te hace sentir bastante misterioso. ¿Qué se escucha por ahí? Unos pajaritos. Está chido. No, sí está muy cool. Te hace sentir en otro mundo este elevador. Como que te va teletransportando a otra dimensión o no sé cómo. Está muy cool, está muy cool. Pajaritos. Muy ambiental el rollo. Chequen el lujo que tenemos por acá. Vean, esta es la entrada, este es el lobby. Aquí puedes esperar mesa. Vean las instalaciones, neta. Vean ese candil. Vean nomás. Puro lujo, puro lujo, señores. Puro lujo. Cabe destacar que lo primero que ves en este lugar es una barra gigante donde preparen sushis y nigiris. Y de este lado está la cocina que está a la vista del cliente. De entradito te mandan este pan focaccia, pero este viene como crujientito. Tenemos una variedad de salsas que es de menor a mayor picor. Pues vamos a echarnos una, ¿o qué? A ver, vamos a darle. Salud. Salud. Iniciamos con esta entrada que es un jamache acompañado de arugula, quinoa, espinaca y una salsita de cilantro cremosa. El precio de este jamache es de 259 pesos. Pero así como una embarradilla, una embarradilla de salsita. Hay que darle aquí a la salsita cremosa de cilantro. A ver. Se siente. Se siente el sabor, la calidad. Está muy bueno. Y en esta tabla muy coqueta tenemos el animal roll. Este es un rollito con relleno de camarón, pepino y aguacate. Y de topping tiene pescado blanco y hueva de pescado volador. Cuesta 289 pesos. Vean, de este lado tiene una salsita de coco con cítricos que dicen que le debes de poner a fuerza. Ya cuando empiezas a bailar es porque está muy bueno, ¿no? No, no. Pírenlo cuando vengan, no saben equivocar. Buenísimo. Nosotros nos pedimos una variedad de nigiris. Por aquí tenemos anguila, atún toro, salmón y totoaba. Por estas cuatro piezas de nigiri fueron 355. Oye, pues aquí están estas cuatro piezas de nigiri. ¿Cuál quieres? A ver, yo quiero esta. Este se tiene que mojar la proteína, así. Así es como se come. Este va así directo, ¿eh? Y de este lado tenemos los bonos de coliflor y estos cuestan 118. A ver, vamos a probarlos, ¿o qué? Oye, se sienten bien crujientes, ¿eh? Oye, sí parece como si fuera pollo, pero no es pollo, es coliflor, ¿eh? De este lado tenemos unos cejotes almendrados y vean, vienen bañados de una salsa agridulce. El precio de estos cejotes es de 218 pesos. Bueno, el empanizado con almendra, no lo había visto, la verdad, le da un toque especial. Imperdible. Y este es de los platillos más pedidos de animal. Este es un tiradito de papá de cerdo y lleva una salsita de piqui limón que está exquisita. Y este cuesta 269. ¿Es cierto que es el platillo más pedido o de los mejores aquí? A ver, vamos a probarlo. Me da mucho la atención, ¿eh? Nunca había probado algo similar. Está delicioso. No, hombre. Me sabe como a carnita de puerco así de que a... Como carnitas, ¿no? Ajá, sabe como carnitas. Como que prime, como que muy, muy prime. Con esta salsita de limón piquín, úfale. Estos taquitos tienen tortilla de harina recién hecha, una costra de queso, carne de filete, aguacate y cilantro. Se lo complementan con esta salsita de cilantro que se ve buenísimo. Vamos a probarlo. Y viene el postre. Este se llama Sticky Toffee. Este postre cuesta 289 pesos. Vamos a probarlo. Está buenísimo. Wow, y vean las bebidas. El ticket promedio de los tragos coquetos es de 150 pesos. Esta es una bebida preparada con tequila y esta es una con mezcal. Los vasos están bien bonitos. Salud. Salud, Zeta. Salud.